Hola criptofans, bienvenidos a CCS Cryptocurrency State. Mi nombre es Santiago, soy un web developer y investor. Y en el video de hoy voy a revisar Algorand y el nuevo potencial de esta blockchain. Y les diré en los gráficos un buen nivel para comprar ahora mismo. Vamos a ver el TA y hay mucha noticia sobre Algorand esta semana, así que voy a cubrir todo. Saberás todo lo que está sucediendo en Algo. Antes de empezar, por favor like el video, suscríbete al canal y clic en la campana para obtener las notificaciones. Y sin nada más, ¡Vamos a ello! Hola chicos, bueno, hace un mes hice un video sobre Algorand con una gran revisión sobre el potencial de esta blockchain. Y en ese video estaba mencionando que estaba viendo estas divergencias en el gráfico mensual y estaba predicando una fase de consolidación y luego un nuevo alto alto. Y si miras aquí, en realidad eso es lo que sucedió, una fase de consolidación, luego rompimos esta tendencia de este rectángulo, tuvimos brevemente un nuevo alto alto alto, pero ahora estamos de nuevo en lo que llamo la suma de abajo, la suma de consolidación. Entonces, este es el gráfico más sencillo que te mostraré para siempre. Algorand ha estado matando en una tendencia de uptrend todo este año. Desde febrero, puedes ver aquí que entramos en este canal y creamos altos altos y altos altos. Y puedes ver cómo respetamos toda esta línea de tendencia. Y en este nivel, creamos este nuevo alto, este nuevo alto y alto. Y luego lo mantuvimos como apoyo, apoyo, apoyo y apoyo. Así que ahora mismo, la zona actual en la que estamos, con toda esta línea de resistencia aquí, aquí y aquí, luego mantuvimos toda esta línea de apoyo. Entonces, esta acción de prensa muy buena, aquí. Hacemos esta zona. Esta zona es muy, muy importante y ahora mismo está actuando como un fuerte, fuerte apoyo, resistencia y ahora apoyo. Entonces, este nivel, en realidad, la acción de prensa actual en este momento en el que estoy grabando, 1.76 es un momento muy, muy bonito para comprar Algorand. Porque desde aquí podríamos ir parabolicamente. Si rompemos esto, entonces el nivel siguiente es $1.20. Y ahí tenemos otra zona de muchos áreas de apoyo y resistencia. Pero ahora mismo, veo esta zona muy, muy fuerte. Si el mercado comienza a recuperar un poco, entonces creo que Algorand podría continuar con esta ventaja. O quizás continuaremos durante esta zona hasta que lleguemos esta línea de apoyo azul. Y desde aquí podríamos empezar un nuevo rally, como lo hicimos aquí. Que continuemos esta zona y luego vamos a rally de nuevo. Algo similar podría suceder con Algorand si continuamos con este mercado muy corto o malo. Entonces, para la baja, necesitas mirar a $1.56. Pero ahora mismo, desde $1.56 y $1.80, esto es una zona fuerte para mí. Entonces, estoy planeando entrar a algunas por las órdenes aquí. Algorand ahora mismo está en posición 22, en $1.77 y un fuerte fundamento para Algorand. Estas noticias son todas de esta semana, así que en los últimos 4 o 5 días tenemos muchas noticias y todos los días son noticias sobre Algorand. Algorand. Algorand-based VC firm closes 10 millones de fondos para construir economía de datos verde. Planets.fond es un nuevo fondos de capital que viene con 10 millones de inversiones para desarrollar un económico de datos verde en Algorand. El nuevo fondos se centra en construir esta economía usando Planet Watch. Y Planet Watch es una red de Algorand que proporciona sistemas de monitores en el interior y en el exterior. Entonces, muchos partenarios con Algorand ahora mismo. Antes de continuar con el video, recuerda que estoy haciendo un sorteo increíble. Voy a dar la mitad de Bitcoin a un ganador y 5 Ethereum a 5 ganadores diferentes. Si quieres participar, es súper fácil, solo un par de clics. Seguirá el link en la descripción. Pero recuerda que necesitas estar suscrito al canal con la campana para ser considerado. Estasis. Error. Seguirá en Algorand. Seguirá en Algorand. Estas partenarias se enfocan en la ventaja que, gracias a Algorand, aumentará la velocidad de las transacciones de más de 100 veces, chicos, con gastos de transacciones más bajos. Como resultado, el token de la Bitcoin stable token también llegará en la red de Algorand y puede ser usado en aplicaciones de DeFi en este protocolo, por ejemplo. La integración de la integración de Algorand está vivo. Esta colaboración de live que permite a los desarrolladores de Algorand acceder a ofertas de wiretop, como su api, custodias de paradas globales, fiat-on, off-ramp, checkouts y pagamentos globales. La integración permite a los desarrolladores ofrecer un servicio de pagación de precios instantáneos en apps para los end-users, mientras que los apis van a apoyar la coin de Algo nativo. Su api de Swap will help them to swap criptocurrencies into Algorand nativo token, Algorand USDT, y Algorand USDC. Entonces, esto ya está vivo. Y también podemos ver que Algorand projecita 3.6 millones para hacer deficientes de la cadena de defensa para los grandes inversores. C3 va a operar una herramienta de cerro de cadena de cadena de cadena. En la misma manera que los comprometidos principales actan como un hub para el manejo de colateral en las finanzas tradicionales. Todo esto de esta semana, chicos. Estas son algunas cosas curiosas sobre la trayectoria de precios de esta altcoin. Dos cosas que realmente me preocupo es el incremento de los interés institucionales Hay muchos intereses institucionales para esta blockchain en el último año. Y también es una de las monedas que muchas personas aún están detrás. Así que, comparando con otras monedas, los tokens de Algorand son uno de los más tokens que la gente no está vendiendo y está en boletos para detrás. Así que eso es un muy buen signo. Algorand Foundation y Lofty AI Partner App. Lofty AI ahora va a ser parte del ecosistema de Algorand de la fundación de Algorand. Después de que las dos plataformas anunciaron su colaboración. Lofty AI ha become the newest recipient of the Algorand Foundation Grand Award. Estos dos funcionarán juntos para crear un mercado de real estate que esté totalmente tokenizado. Así que eso es un proyecto muy bonito también. Aquí podemos ver sobre ZONE, la plataforma de Algorand base de Algorand base de Algorand. ZONE es una plataforma de Algorand base de Algorand base de Algorand. Se planea tomar la adopción de la blockchain y el espacio de Algorand en el espacio de gaming a nuevas huellas. ZONE es una plataforma de jugadores que conduce a la comunidad de GameFi, que proporciona a los jugadores con la oportunidad de ganar cuando jugando juegos. Y esta plataforma trae al espacio de DeFi rápido con el espacio de gaming en el espacio de blockchain. Y finalmente, Algorand Foundation, la asociación de Algorand, la asociación de Algorand, el partner de Singapur para crecer el ecosistema de blockchain. Y esta es una de las noticias más importantes de todo esto. El ecosistema de Algorand ha participado con la asociación de la blockchain de Singapur para crecer el desarrollo de la tecnología de blockchain en Singapur y el régimen más amplio de Asia. Entonces, adopción, desarrolladores construyendo en Algorand. Todas estas noticias son las noticias más valientes que la blockchain podría tener. Y todo esto ha sucedido en los últimos 4, 5, 6 días. Entonces, cada día hay noticias sobre Algorand y la expansión. Y esta es la expansión de Singapur y muchas partes de Asia. Entonces, realmente, realmente buenas noticias sobre Algorand. Chicos, esto es increíble. Este es un momento real, un momento realmente bonito para entrar en Algorand desde mi perspectiva, desde los fundamentales y desde el gráfico. Entonces, haz tu propia investigación, pero esto es lo que puedo compartir con ustedes. Eso será todo para este video. Espero que estén disfrutando vuestras noticias. Vamos a resumir los videos de maestros. Antes de dejarlo, me gusta el video, suscríbete al canal y clic en la campana para obtener las notificaciones. Y te veré maestros con un nuevo video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!